Bienvenido a Clínica Baldor. Recomendamos la horquilla a personas que se les dificulte usar el hilo dental. La horquilla elimina las bacterias que se quedan impactadas entre los dientes, que el cepillo no puede eliminar. Se introduce haciendo movimientos suaves, hacia adelante y hacia atrás, hasta pasar el punto de contacto. Se abraza el diente en forma de C y se desliza hacia arriba y hacia abajo, metiéndose un milímetro debajo de la encina. Es importante tener un orden para no olvidar ninguna pieza. Y debe usarse mínimo una vez al día, preferiblemente en la noche.